Es decir, eso es lo que la vicepresidenta le dijo al presidente básicamente, que por desempeño de mis labores yo me tenía que ir. Yo le dije al presidente, presidente ella también es de Eva, yo me voy. Yo me tengo que ir del gobierno, porque no puedo hacer aquí las cosas bien hechas. O sea, estoy a punto de perder el control. Pero cuando yo me sentí con incapacidades para seguir haciendo bien mi trabajo, yo le dije a mi equipo, nos tenemos que ir de acá. Aquí no podemos ir trabajando con dignidad, no podemos ir trabajando con respeto. Los tenemos que ir, yo me fui a dinero y hoy la orden de fiscal es importante.